Aquí me tienes de frente a ti No rompo un plato, parezco feliz Y mientras por dentro me quemo tan lento Quisiera besarte hasta el último aliento Mira mi cara de niña bien Dulce y callada como debe ser Pero cualquier día te caigo encima Y te arrancaría hasta la camisa Pero ya lo ves, no tengo valor No sé cómo hacer y decírtelo Que soy como un pez, sin oxígeno No sentí de arroz de fe en tus labios Pero ya lo ves, no tengo valor Tengo el corazón fuera de control Soy un caracol con introversión Que se muere de un amor callado Es, 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 malidad timidez Es, 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 malidad timidez Es, es, malidad timidez Es, 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 es No te equivoques ni pienses mal Mi subconsciente habla de más Pero cualquier día te caigo encima Y te arrancaría hasta la camisa Pero ya lo ves, no tengo valor No sé cómo hacer y decírtelo Yo soy como un pez, sin oxígeno Yo soy como un pez, sin oxígeno No hace el tibio roce de tus labios Pero ya lo ves, no tengo valor Tengo el corazón fuera de control Soy un caracol con introversión Que se muere de un amor callado Maldita timidez Es, 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 malidad timidez Es, es, malidad timidez Es, es, es No sé cómo hacer y decírtelo Que soy como un pez, sin oxígeno No hace el tibio roce de tus labios Pero ya lo ves, no tengo valor Tengo el corazón fuera de control Soy un caracol con introversión Que se muere de un amor callado Maldita timidez Es, oh no Maldita, maldita, maldita Oh, oh Maldita, maldita, maldita Oh, oh